¿Quién del corillo, tú crees que lo más probable se va a quedar el jamón por el resto de su vida? ¿Yo? ¿Kiko? ¿Kiko? ¿Tú? ¿Quién del corillo, tú crees que lo más probable se va a quedar el jamón por el resto de su vida? ¿Quién del corillo, tú crees que lo más probable es que lo más probable se va a quedar en casa o algo así? ¡Salud! ¡Oh! ¿Y el osito? ¡Ah! ¡Salud! ¡El osito! ¿Y salud? ¡El osito! Yo soy el único que no estoy apoyando al osito El regalo de Titibanesa es la tela para abrazarla La tela para abrazarla El plástico, el plástico, está bien el plástico ¡Ay, Naya! ¡Ay, Naya! ¡Chabaste el regalo! ¡Ahí, ahí! ¡Ué! ¡Ué! ¿Quién es pinote, Titibanesa? ¡Eh! Por aquí te lo tiro por encima ¡Jajaja! ¡Happy birthday, Titibanesa! Muy buenos días De camino, casita guabate Nos llegaron ¡Fulian, Fulian! ¡Ahí es! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ya lo que no estamos empacados con una piñata! Tienes que darle con el palo para que abra ¡Una piñata! ¡Oh! Lo abres aquí ¡Y por ahí metes el sorbetito, papi! Por el sorbetito para que bebas Después la modela, papi ¡La modela, la modela! ¡La pórtela! ¡Se desapareció, se desapareció! ¿Cómo está eso? ¡Pum! ¡Pum! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oh! Estás botando leche En las tapetillas ¡Aquí te gustan hormigas! ¡Qué escribe la historia! ¡Ahí es! ¡Caray! ¡Ocho! Díate, primo, que tú tienes esas cosas ¡Ave María! ¡Ay, esto me puede sacar la columna de vértebra en cualquier momento! ¡Guau! ¡Cómo vibra eso! ¿Qué pasa? Esto es lo que está pasando Tenía los zapatos puestos Me monté en el carro Se me olvidó algo en la casa Como no estamos entrando con los zapatos puestos dentro de la casa por el COVID Me los quité Hice lo que tenía que hacer Salí corriendo de casa Y esto es lo que pasó Estoy de camino a Caguas sin zapatos ¿Ok? ¡Sin zapatos! Estoy descalzo en este mundo O sea, yo no puedo bajarme de este carro Julián es la única que va a poder bajarse Y yo descalzo Esto está pasando Porque ya Julián se fue Pedí comida Pedí comida de este sitio Entonces Ok, no es el zafacón No pedí comida del zafacón Pedí comida del sitio que está atrás del zafacón Y pregunté cuando llamé Si entregaban la comida al carro Y están llamando a la gente para que se bajen Voy a tener que llamarlos a decirles que no me puedo bajar Y explicarles que es que no tengo zapatos Me voy a ver tan como M Me la trajeron No pasé el papelón Me la trajeron No vas a creer esto Mi suerte Tengo una goma vacía Tengo una goma vacía En serio Tengo que chequear la goma Me tengo que bajar del carro Y no quiero tocar el piso porque el coronavirus y todas esas cosas Estoy en un parking Vamos a buscar con qué resolver No tengo zapatos La bolsa Vamos con la bolsa de la comida Eso puede ser Tengo que chequear la goma porque no puedo parar en una gasolinera y bajarme sin zapatos Me van a ver así Voy a ver qué tan vacía está para saber si puedo guiar de caguas a dorado con la goma así Tengo que meter los pies aquí Yo no puedo ni creer esto En serio En serio Esto está pasando gente Esto está pasando Diablo Está bastante vacía Qué ñoña Está bastante vacía Yo no voy a poder guiar a dorado así Vamos a hacer lo siguiente Voy a esperar que Juliet salga Cuando salga me pongo los zapatos de ella y voy a una gasolinera Esto es una miel En serio Juliet llegó Tengo que echar aire ¿Cómo te vas a bajar? Con tus zapatos Me voy a bajar con tus zapatos Dame tus zapatitos ¿Tus zapatitos? Voy con los zapatitos de Juliet Ave María Qué peste Una pesta Ok, vamos a hacer esto Mira cómo me quedan estos zapatos En serio En serio Parezco un cabrito recién nacido Mírate esto Parecen pantunflitas Parecen pantunflitas Vamos allá Estaba en el piso En el piso Vamos La llené de más La llené de más Ok, bajó a 38 ¿Cómo la vacía? ¿Cómo la vacío? Con esto la estoy vaciando Con una tapa De cerveza Tiene que estar como en 33 Vamos allá Reciclen Esto es un desastre En serio Esto es un desastre 34 Ahí se queda Ahí se queda por ahora Qué misión Cuéntame zapatos Coge tus zapatos Me los doblás Te los doblé Mami A ver No se los doblaba En la escuela ¿En la escuela tú hacías eso? Bueno, los zapatos de escuela Claro ¿Tú los doblabas como chancletas? Me sentí con pantunflitas En serio Wow, pero qué peste No apestas No, no apestas Un poquito nomás No, apestas a cheddar Apestas a blue cheese Hay queso palmesano Hay queso palmesano Llegamos a casa Llegamos a casa ¿Dónde están mis zapatos? Quiero saber dónde dejé mis zapatos en serio Aquí están Muy bien Gracias por dejarme arrollado Estos zapatos son los míos de la cuarentena Son los chupafangos Me los he puesto durante dos meses No me he puesto otro par de zapatos Son los chupacoronavirus Esto tiene que estar alto de microbios y bacterias y todo Y lo estoy cogiendo con los dedos Y me lo estoy pegando a la boca Que se queden ahí Unsanitizer Están tan chavados que nadie ni se los robó Se quedaron afuera y nadie ni se los robó Obviamente estos vlogs no han sido los mismos Desde que empezamos la cuarentena Porque mis vlogs son como que de vacilar De salir del corillo De hacer la aventura Pues desde que empezamos la cuarentena Estoy haciendo como mini entrevistas Obviamente para poder darle contenido a ustedes Ya cogimos al corillo del bote Ya cogimos a las nenas del remix Ya cogimos a Marina Y faltan los nenes del remix De todas las preguntas que he hecho en las entrevistas pasadas Cogí las mejores Y vamos a entrevistar al corillo Vamos a ver quién nos visita Y ahí tenemos A Danilo Fernan ¿Qué es la que papi? El otro Kiko ¿Qué otra ves tú? ¿Qué es la que papi? Cuando no tiene nada más nadie me llama No me preocupas Albert Rodríguez ¿Qué? ¿Si voy a seguir? ¿Cómo que si voy a seguirle qué? A Nicole le fue bien No, yo lo sé Pero yo soy algo diferente a Nicole A veces no tengo filtro Y soy peligroso Al diablo de la pandemia No te cansas, loco Semanalmente con lo mismo Y sigue grabando Y sigue Ahora estás grabando Desde tu celular En la cámara, loco ¿Qué es eso? La cosa Calaíto Mira aquí Los perros no se meten a la boca Por loco Me entienden Estamos súper set Para anunciar La primera discoteca que abran Yo voy a hacer el primero perreando así Mira en la puerta Como los perros Cuando le sacan las perras Que se quedan solos así los perros Así va a estar yo Sí Deseo de perrear Sí estoy Estoy sediento Vamos para las preguntas ¿Estás ready para las preguntas? Ok, sí Sí, sé que estás ready Si estás en una pelea ¿A qué persona? Te encanta Te encanta No sé que te encanta ¿A qué persona del corillo Tú quieres tener a tu lado? Bueno Si es para super puño Fernan Fernan A Fernan A Fernan Fernan, mira Anda Si estoy en una pelea ¿A qué persona del corillo Quiero a ninguno Porque ninguno mete mano? Fernan no lo va a pensar ¿Pero tú? Yo sé que ninguno O sea, en una pelea Yo sé que yo voy a pelear Y cuando mire para el lado No va a ver nadie Tú y yo Me rindes Nadie Tú mismo lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Yo no sé por qué Yo no voy a pelear por ti Ni por nadie Fernan Con un vaso de merenguero Te dé la cara un puño No, papá No, papá Quiero que sepas algo Todo el mundo ha dicho Que te quiere a ti Al lado para pelear ¿Me tira? Sí En un reabolo Todo el mundo va a arrancar a correr Y me van a dejar solo Si te doy 10 millones de dólares En estos momentos ¿Qué es lo primero que tú harías? Anda pal carajo Wow Yeah La de beso primero 10 millones de dólares Voy corriendo al aeropuerto Y me voy para A Dubái A buscar peleas A buscar peleas solo A buscar peleas solo Irme de aquí Del país No le diría absolutamente nada A nadie No le darían excusas A nadie Ir a Al más allá Donde sea Que pregunten ¿Y quién da la vida de Álvaro Rodríguez? ¿Entiendes? No sé Primero llamo a los guardias de seguridad Dos panas míos Me corten Lo divido entre bolsas Y lo voy depositando Una parte nada más No completo Es un proceso hilario Alejandro Pero le compraré una casa más Una casa Con un patiecito Para que siembre Para que haga el patio Porque a ella le encanta eso Y André Estás pensando en los otros Yo no puedo creerle Yo pensé que lo primero Que tú ibas a decir Era que ibas a renunciar a guapa Si tu vida fuera una película ¿Cómo se llamaría? Inside Out Inside Out Hermano Todo lo que yo he llamado en mi vida Se llama Happy So the happy life Happy place Happy life Si mi vida fuera una película ¿Cómo se llamaría? Ajá No es sudor Son lágrimas La historia es de Fernan Porque yo tengo historia como es Y tengo historia de todo el mundo Ok No quiero que digas Ninguna mía Ok, perfecto Si puedes cometer cualquier crimen Y no tienes ningún tipo de consecuencia ¿Qué delito cometerías? Guau Asesino No, no, no Deja la pensar Lo voy a decir bien español Hacer un atraco Pero bien pensado A él me gustaría coger un banco Y asaltarlo Pero yo solo ¿Tú solo? Todas estas películas Son como un corillo ¿Por qué tú quieres estar solo Y no el corillo? Solo Porque siempre en el corillo Alguien la va Secuestraría un avión Con Qué sé yo Con un montón de mujeres ¿Por qué son preguntas? Manos Tumbarme 10 millones más Si pudieras tener un superpoder ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar Magia ¿Quieres 10 millones de dólares más? Ya tengo 30 millones en esta conversación, brother Magia Leer los pensamientos de la gente Invisible Ah, ser hombre invisible ¿Para qué? Mano, porque podrías hacer lo que te dé la gana Puedes hacerlo todos Para entrar en todos los lugares donde haya mujeres Y ligármelas a todas Volar y pa' dónde iría Al carajo ¿Qué canción tú odias pero te sabes de memoria? Odio Yo creo que no es ni siquiera una canción Es un jingle de un comercial de Claro que canta Tito el Bambino Odio a Juan Luis Guerra Toda la canción de él Todas las canciones ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Viene a poner la canción Me da una depresión Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Si fueras un topping de pizza, ¿cuál sería? Va a chavar el queso Por siempre voy a estar ahí Porque siempre va a estar ahí Pero una pizza no es pizza sin queso Yo sería un chorizo pero que sea completo No lo piquen en rebanada Extra queso ¿Y por qué? Porque eso es lo que tengo ¿Qué es lo más raro que has visto en la casa de alguien? En la casa de un panamillo Tienen una tumba al frente de la casa No, no, una tumba al frente Y es un perro que murió Tienen como un ataúd y todo La casa de alguien Una piedra que come Una piedra que come Una piedra que come Yo fui a casa de alguien Que eran unos santeros Y entonces Yo no sabía que eran santeros Para ir al baño Tenía que pasar por el cuarto De una De la casa Y cuando yo entro al cuarto Hay como todo este altar En el closet montado Y entonces Como una piedra gigantesca Y entonces yo le pregunto Y me dice No, pues nosotros Practicamos la santería Pero esto Era una piedrita Que era bien pequeñita Y tú ves toda esa comida Que está ahí Todo eso se lo come la piedra Y la piedra va creciendo La piedra es un peñón Eso tiene que ser en búlte Debe ser en búlte Pero tenía un montón De comida la piedra Y el cuerpo Y te digo Era un peñón Y yo me dice Que era chiquitita Cuando ellos la pusieron ahí No, 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 no ¿Qué harías Si estás en un baño público Y te quedas sin papel de baño? No recuerdo Si me ha pasado Creo que me pasó Pues me quedé sin una media Ay, Dios mío Me ha pasado ¿Y qué hiciste? Por lo menos en ese baño Porque me quedé encima ¿Verdad? Bueno, ¿para qué son las medias? Ok ¿Uso las medias O el pantaloncillo? Me limpio con los calzoncillos ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque me ha pasado Si tuvieras que ponerle El nombre más feo del mundo A un hijo tuyo ¿Cuál sería ese nombre? El más feo Tendría que ser como Un eulogio hipólito Hipólito eulogio Yo voy a decir algo Porque me voy a meter Me voy a meterle en problemas Ahora quiero saber Te doy ahorita Emeregirto Yo no voy a poner nunca Un hijo mío Emeregirto Emeregirto No creo que la comunidad Emeregirto Se va a tirar en contra tuyo Darío ¿A qué persona Del corillo de RIVX Tú crees que lo más probable Lo meten en la cárcel? Es una pregunta muy fácil Yo diría que Aera Francis ¿El mundo sabe que yo voy a contestar? Kiko Yo creo Francis Francis Sí, por alguna exposición deshonesta No es por nada malo No es por nada malo No es por nada malo Pero de todos nosotros Francis tiene cara de robar restaurantes Francis tiene cara de muchas cosas en la vida Francis es el más atrevido Entiende El que se atreve a hacer Veinte mil tiendas cosas Yo creo que quizás pueda hacer alguna barbaridad Y se lo lleve el precio Por hacer una barbaridad En nuestro corillo Hay mucha gente soltera ¿Quién del corillo Tú crees que lo más probable Se va a quedar el jamón Por el resto de su vida? ¿Yo? Kiko Kiko Tú Hay una gran probabilidad Que Marian y Albert Se queden jamón Y no me extraña que Kiko también Digo que para que sepan Kiko Kiko se satisface Con cualquier fruta de supermercado O sea No es algo que Necesite de alguien Están ganando Están ganando en la encuesta Kiko Al paso que voy Olvídate Estás entre tú y Marian Ay bendita Pues está bien Marian y yo conectamos Un empate sería Marian y Kiko El más joven Y la más sabia ¿Quién del corillo del remix? ¿Tú crees que lo más probable Muera primero? Ay Dios mío Qué bruto Horrible Podemos incluir a todo el mundo Del remix Obviamente tú no estás En el remix ya Pero es ese corillo Sí pero nadie se ha enterado Que yo no estoy en el remix Bueno si es por ley De naturaleza Sunshine 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 Porque Sunshine Es el mayor De todo el mundo ¿Me entienden? Más bajo Más bajo Que sea Sunshine Yo quiero un mundo Sunshine Pero se supone Está cañón Todo el mundo Queremos llegar a tener 95 como tú Mano yo creo que Kiko Kiko se podría morir A las 3 de la mañana Jartándose una mixta ¿Entienden? En algún sitio Que se ahoga Con una chichuleta Número uno No para de comer Con un mofongo relleno Esas cosas asquerosas Que él come Como a las 3 y media A las 3 de la mañana Y número 2 Su vida atlética No es muy alta Cuando hace Impro Obras de teatro Siento que en algún show Se va a tocar Bueno Kiko Muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias Por participar Sin más en las preguntas Ya todavía has hecho La mayoría Pero nada Y espero poder verte pronto Para trabajar Caramba Ya tenemos que vernos otra vez Yo sé que te encanta Estar en el vlog No me gusta estar en el vlog Lo que pasa es que tú lo haces Por pastillarme la vida La cosa es que los veo Porque cada vez que los sube Me llega la campanita Que la gente esté pendiente Que la entrevista tuya Sale antes del jueves De la semana que viene Eso es Suscríbanse Y déle a la campanita Maldita sea Déle a la campanita Maldita sea He visto todo lo que hay en Netflix Estoy ya harto Nos vemos Albert Bye Bye Gracias Albert Nos vemos Nos vemos